Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie del paro a la gloria jugando al fútbol manager 24 con el manchester city hoy tenemos el resumen de la temporada ya está confirmado que es la última temporada que estaremos haciendo en esta serie dado que ya hemos alcanzado la gloria así que en el vídeo de hoy como hemos dicho vamos a tener el resumen de la temporada y después si todo va bien jugaremos los primeros partidos o por lo menos el primer partido del mundialito de clubes que ya será la última competición en la que juguemos antes de retirarnos hemos ganado todos los títulos en los que hemos participado esta temporada que son los cinco que podemos ver en pantalla nos falta el mundialito de clubes y si lo conseguimos habremos conseguido literalmente todos los títulos que teníamos para poder ganar en esta última temporada de la serie aquí tenemos las cuatro nuevas incorporaciones que hubo esta temporada el fichaje de la temporada se lo lleva steinbergen donde nos puntúan con un 10 fue un jugador excepcional para nosotros jugando 50 partidos en total marcando 10 goles y dando cuatro asistencias con una puntuación de 7 con 27 lo fichamos del ajax de ámsterdam como podemos ver por 102 millones de euros también tenemos aquí a rodrigo un central algo más joven y algo más barato también que fichamos a cambio de 16 millones de euros jugó algunos partidos pero este era un jugador ya pensando un poco más en el futuro para tener de recambio y no para ser un titular a continuación tenemos el fichaje más caro que hemos hecho tanto para nosotros en la partida como también para el equipo es el fichaje más caro del manchester city costó 334 millones de euros lo fichamos del arsenal para ser nuestro lateral izquierdo lo utilizamos como lateral izquierdo jugó más de 50 partidos marcó dos goles y dio 16 asistencias en todas las competiciones como podemos ver tiene muy buenos atributos tanto físicos como también mentales y los técnicos también y también fichamos otro lateral izquierdo esto nos vino en las recomendaciones de los ajeadores un poco más tarde es bastante más barato pero parece que va a desarrollar bastante bien así que haberlo fichado por 4 con 2 millones de euros parece que es una ganga teniendo en cuenta que ahora su valor está bastante por encima de los 100 millones de euros a la hora de las salidas hemos tenido bastantes salidas a lo largo de la última temporada también tuvimos varias sesiones las vamos a mirar así un poco por encima nos puntúan con un 7 en la venta de rodrigo por la de lucas sobot nos puntúan con un 5 a pesar de que hemos recuperado 46 millones de euros con ese traspaso y la verdad en la mayoría de los traspasos como podemos ver parece que no nos puntúan demasiado bien después a la hora de las sesiones tenemos algunas sesiones que se van a terminar convirtiendo en permanente me imagino que la de benjamín sesco será una de ellas porque terminó marcando 32 goles con el lila así que no me sorprendería en absoluto que no terminarán fichando de manera permanente tendrán que pagar 112 millones para conseguirlo y debido a esa prima nos puntúan con un 8 y medio en la cesión de benjamín sesco rodrigo arias creo que no se marchaba con ninguna prima futura opcional ni nada por el estilo era simplemente una cesión y efectivamente se incorporará de nuevo a la plantilla a finales de temporada otra cesión que hicimos como podemos ver es la de alan mercier a la fiorentina y donde nos dicen que están contentos por la prima acordada se refiere al precio que cobramos durante la cesión en el caso de cristiano y jiménez no están nada contentos porque no cobramos nada y viendo los partidos que jugó tampoco se va a terminar haciendo efectivo ese traspaso de manera permanente a cambio de 30 millones de euros tenía que haber jugado 15 partidos de liga y jugó tan solo 11 así que lo más seguro es que también se vuelva a reincorporar a la plantilla a finales de temporada pues vamos a seguir avanzando en este resumen de la temporada en la siguiente pantalla deberíamos tener los resultados en las competiciones que hemos jugado empezando como siempre por la premier league donde terminamos alzando el título de liga sacándole al final siete puntos de ventaja al everton nos puntúan con un siete y medio y solo terminamos perdiendo tres partidos a lo largo de toda la temporada de hecho si nos fijamos la racha inicial de partidos ganados fue bastante contundente terminamos perdiendo contra el liverpool 3 a 0 fuera de casa contra el nottingham forest en casa por un gol a cero y en la altepenúltima jornada que fue lo que vimos en el capítulo de antes de ayer terminamos perdiendo fuera de casa contra el tottenham que curiosamente fue el partido que prácticamente nos aseguró el título de liga dado que en esa misma jornada terminó perdiendo el everton nos sale el mundialito de clubes pero nos sale como si hubiésemos perdido porque el puntito rojo como podemos ver es como si hubiésemos perdido el partido pero aún no los hemos disputado porque ni siquiera ha comenzado el mundialito de clubes en la liga de campeones terminamos llevándonos el título nos puntúan con un 9 y medio tras ganarle al barcelona en la final que lo vimos en el capítulo de ayer lo que no estoy de acuerdo es con los resultados que salen aquí porque nos dice que empatamos en el partido de de vuelta contra el arsenal sin embargo de ser así habríamos ido a los penaltis porque como podemos ver en el partido de ida empatamos a unos aquí terminamos ganando por seis goles a cinco pero debido a que el último gol fue en la prórroga quizás no lo cuenten aquí como en el resultado porque si nos fijamos en el partido contra el barcelona también nos marcan un empate a uno sin embargo terminamos ganando en la prórroga también ganamos la copa efe a ganándole al arsenal por cuatro goles a cero en la final que también vimos en el capítulo de ayer y después en la copa carabao terminamos ganando también en la final contra al aston villa por un gol a cero y una vez más y sumamos otra vez el resultado en la semifinal contra el newcastle tanto el de ida como también en el partido de vuelta termina en un empate un empate con tres goles para cada equipo ya que perdimos en la ida por dos goles a uno como pudimos ver ahí ahora sin embargo después en el partido de vuelta terminamos ganando por dos goles a uno eso nos dio un empate a treces pero el resultado final fue cuatro a dos porque terminamos marcando otros dos goles en la prórroga después de que el newcastle united hubiese marcado en el cuarto minuto de la prórroga por último tenemos la community shield donde también nos terminamos llevando el título tras empatar a doces con el arsenal y este partido si no recuerdo mal terminó yendo a los penaltis nos puntúan con un 7 y medio este fue el primer título de la temporada y efectivamente como podemos ver ganamos en los penaltis después de que fallaran tanto bucayas saca como también de clan rice la mayor victoria fue el 11 a 0 que vimos en un capítulo en la liga de campeones contra el fenerbahce con hat-tricks de erling haaland y de luca hitner dos goles de jerevi pino dos goles de joe nichols y otro gol de marcelo seidi el partido para el recuerdo fue un 7 a 0 sobre el aston villa y el gol de la temporada es un gol de jude bellingham que si no me equivoco también lo terminamos viendo en un capítulo con el 4 a 2 definitivo en el minuto 96 del partido en el sexto minuto del tiempo añadido vamos a ver la repetición de ese gol la asistencia es para bernard sich así que sabemos que no es de una falta directa ni nada por el estilo ahí vemos el pase de bernard sich bellingham toma el control de la pelota avanza buscando el área contraria y con un zapatazo con la pierna derecha consigue batir al portero del newcastle para marcar el 4 a 2 definitivo y marcar el gol de la temporada para el equipo a continuación vamos a ver la economía para ver cómo está la situación económica del equipo tras esta temporada el tema de reputación sigue igual teníamos una reputación mundial la seguimos teniendo de cinco estrellas no tenemos nuevos acuerdos de patrocinadores para este año y de hecho en el tema de patrocinadores terminamos ingresando 6 millones menos de euros que la temporada pasada también ingresamos un millón menos en ingresos por retransmisión en pases vip hemos aumentado ligeramente en el premio en metálico y competiciones hemos aumentado 6 millones sobre la temporada anterior y en las ventas de jornada de partido y otros ingresos terminamos también ingresando un pelín más así que casi se puede decir que lo que perdemos en los primeros dos aspectos lo recuperamos en los siguientes tres los 6 millones que perdemos de patrocinadores los ganamos en premios en metálico y el millón que perdemos en ingreso por retransmisión entre los pases vip y las ventas de jornada del partido y otros ingresos así volvemos a sumar ese millón así que prácticamente una cosa por la otra lo que significa que más o menos ingresamos lo mismo que la temporada pasada después en la comercialización como podemos ver ingresamos 168 millones en ventas totales de merchandising con 69 con 77 millones siendo de ventas en el extranjero terminamos vendiendo 830.461 camisetas con jude bellingham siendo el que más camisetas vende seguido de hisler museala erling haaland y rubén díaz que se marchará del equipo cuando acabe su contrato a continuación vamos a mirar cómo hemos alineado a lo largo de esta temporada y la verdad el equipo titular sólo puede haber uno es el que más jugó y tenemos a todos los jugadores con una puntuación en verde con bridge en la portería aunque como ya vimos últimamente en los partidos importantes nos terminó decepcionando un poco la defensa estaría formada por rico luis steinberg en guardiol y marcelo seidi nicol sería el medio centro con bellingham y musiala en el centro del campo hitler por la banda derecha jeremy pino por la banda izquierda y erling haaland siendo el delantero centro a continuación tenemos los premios de la temporada y como podemos esperar erling haaland se habrá llevado la mayoría de ellos por lo menos los premios de competición pero antes de eso vamos a mirar los premios del equipo nosotros como manager hemos ganado el premio al manager del mes en agosto y también en octubre no ganamos el premio al manager del año pero sí que nos incluyen aquí el de la temporada pasada en los premios del equipo como podemos ver el in haaland es el jugador de la temporada para la afición con una calificación media de 7 con 8 luca hitler es el jugador joven de la temporada aunque con 24 años habría que discutir si deberían incluirlo como jugador joven tiene también una calificación media de 7 con 4 stein bergen fue el fichaje de la temporada ya vimos también el gol de la temporada que fue para bellingham haaland fue el máximo goleador con 54 goles jeremy pino el máximo asistente con 18 asistencias haaland se llevó 11 premios al mejor jugador del partido también la media más alta con un 7 con 8 y nevandowski fue el jugador que más pases completó por cada 90 minutos con 67 ahora vamos a mirar los premios de competición y aquí tenemos bastantes como podemos ver la mayoría para el in haaland de hecho toda esta primera pantalla es para el in haaland que lleva la bota de oro europea el jugador de la temporada en la premier el mejor jugador masculino de la fifa el jugador del año del world soccer magazine junto con más premios también al jugador del año jugador del año para los jugadores la bota de oro también en la premia se la termina llevando el in haaland al igual que también fue el jugador de la temporada en la liga de campeones así que como podemos ver un montón de premios para el in haaland vamos a seguir bajando y hasta abajo ya tenemos algunos que no son del in haaland el último que habíamos visto creer creo que era el jugador de la temporada en la liga de campeones que se la llevó el in haaland habíamos hablado también de la bota de oro en la premier que llevó también la bota de oro en la liga de campeones el delantero de la temporada en la liga de campeones el jugador del año en inglaterra fue jude bellingham el centrocampista del año en la liga de campeones fue luca gisner el jugador joven de la champions fue joe nichols y el mejor jugador joven del para los jugadores en la premier league fue frank steenbergen a la hora de los récords batidos los 54 goles que marcó el in haaland en todas las competiciones esta temporada es un nuevo récord para el equipo y suma también al récord que tenía para ser el jugador con más goles de liga para el equipo ya no era la temporada pasada y ahora lo aumenta aún más con 275 goles el pago que hemos pagado por barcelo seidi fue el mayor traspaso pagado por un jugador del equipo con 334 millones y el goleador más joven fue joe nichols con el primer gol que marcó para el equipo a sus 16 años y 178 días pues vamos a seguir avanzando ya estamos llegando al final de este resumen van a tener que hacer un poco más grande la columna del medio para poder meter a todos los títulos porque hemos ganado 5 y apenas caben dentro de esa pantalla aquí tenemos el 11 histórico del equipo ederson sabíamos que se había retirado más que nada porque se retiró nada más llegar nosotros al equipo y qué bien nos habría venido tener un portero como ederson en estas dos últimas temporadas el resto de los jugadores siguen en el equipo menos phil foden que como podemos ver está en el aletihad lo terminamos vendiendo nada más llegar al equipo porque se quería marchar y aún sigue allí cobrando una millonada mateos nunes también fue un jugador parecido que se quería marchar se terminó marchando al argilal pero sigue incluido en nuestro mejor 11 como podemos ver bernardo silva se terminó retirando pero antes de retirarse también se había marchado al argilal y después jeremy pino y el ninjalan siguen en el equipo vamos a mirar a ver cuáles son las expectativas y todo eso aunque esta temporada sea la última que vayamos a hacer aquí tenemos el perfil del aficionado bajan los aficionados familiares pero aumentan los ocasionales y en las redes sociales hemos aumentado 2 con 2 millones de seguidores a la hora de las expectativas de la ficción como podemos ver quiere que juguemos fútbol entretenido fútbol de posesión desarrollar jugadores utilizando el sistema juvenil del club acabar por encima del manchester united fútbol presionante con ritmo alto acabar por encima de liverpool sacar el máximo de las jugadas a balón parado jugar un fútbol ofensivo y ganar la premier aquí tenemos la reunión sobre la visión del club y sus expectativas están decepcionados porque no hemos mantenido el mejor sistema de cantera del país y tampoco el mejor sistema de cantera del mundo con los demás están todo o bien en contentos o muy contentos o incluso encantados para esta próxima temporada quieren que luchemos por la liga de campeones en el caso de que continuáramos y que volviésemos a ganar la premier league normalmente en este punto cuando hagamos la reunión esta que estamos a punto de hacer con el equipo la reunión de final de temporada donde le diremos exactamente lo que nos pide la directiva que vayamos a ganar la premier la temporada que viene que revalidemos el título los jugadores se suelen de vacaciones pero como vamos a jugar el mundialito de clubes tampoco sé muy bien cómo va a ser esta temporada la intención de aquí a que se juegue el mundialito de clubes es saber si conseguimos fichar un portero pero dudo mucho que lo vayamos a poder inscribir para el mundialito de clubes aquí tenemos un informe del equipo para la nueva temporada y curiosamente nos colocan a busial en la banda izquierda a pesar de tener a Jeremy Pino y a Vito Roque y Rivelino es el jugador que sitúan como el mezala en ataque y aquí nos dicen que debido a la participación en el mundialito de clubes los jugadores inscritos para la competición no podrán irse de vacaciones sin embargo todos los demás sí que se marcharán pues dije antes que me imagino que Benjamin Sesco se terminara quedando como fichaje permanente en el Lille pero parece que su compañero en el ataque terminó marcando más goles que él no sé si es que jugaban con dos delanteros me imagino que sí así que el hecho de que tengan otro delantero que también está marcando goles incluso más que Sesco podría significar que al final no terminen pagando esos 112 millones de euros para quedarse con él como fichaje permanente tenemos los jugadores fuera por convocatoria internacional pero como os dije antes ahora que tenemos dinero en el presupuesto de fichajes aunque el balance global es penoso eso ya se terminará arreglando cuando sea el final del año financiero vamos a pedirle a nuestro director deportivo que nos recomiende fichajes esto lo hice también anteriormente antes de empezar a grabar el vídeo nos había parecido con otros porteros que estamos actualmente ojeando pero de vez en cuando le estoy dando este lo habíamos ya eliminado de las posibilidades porque tiene el mismo problema que spike britz ya que no le gusta nada jugar en los grandes partidos este es el portero del chelsea que a simple vista no parece malo vamos a ojearlo también y después nos recomendaban también a ver el portero del barcelona que tiene 30 años ya lo teníamos también ojeado así que tampoco lo vamos a volver a ojear vamos a ver si nos recomienda alguno nuevo si seleccionamos portero cierre pero nos vuelve a recomendar exactamente los tres mismos así que si nos viene con alguna buena opción ya os la iré mostrando a lo largo de este vídeo pues el link alán se lleva un nuevo premio tras ganar el premio al mejor jugador masculino en europa nos acaban de llegar los ojeadores con los informes de dos de los porteros que habíamos visto anteriormente antes de empezar el vídeo este son los dos que os comentaba os es un brasileño está actualmente en el inter de milán tiene 23 años es internacional con la selección brasileña lleva 22 partidos jugados con la selección tiene tres estrellas de calidad actual con tres y media de calidad de potencial y me gusta el detalle que dice aquí que organiza bien su defensa también es probable que pueda encajar bien en el grupo social de la plantilla disfruta de los grandes partidos es bastante adaptable a otro país es un jugador ambicioso que quiere ganar tendría que aprender el idioma es obviamente siempre va a ser un punto malo pero el hecho de que tenga buena adaptabilidad debería ayudarle en ese sentido ya que no vamos a hacer otra temporada pero me gustaría dejar el equipo con un portero fichado medianamente en condiciones jugó como portero titular la temporada pasada en el inter y creo que podría ser una muy buena opción sobre todo teniendo en cuenta lo que acabamos de ver entre sus pros y sus contras otro que también estuvimos ojeando es el del bayer de munich alberto scotta tiene tres estrellas de calidad actual y tres de potencial sin embargo este tiene lo de la adaptabilidad al revés que donde nos dice que podría tener problemas para adaptarse a la vida en otro país lo bueno que tiene es que se crece en los grandes partidos es decidido para cumplir sus objetivos y es bueno con los centros y los balones por alto así que en ese sentido tiene bastantes pros pero el hecho de que no esté bien con la adaptabilidad puede significar que en la primera temporada vaya a ser un portero que no rinda a un buen nivel así que vamos a intentar fichar al portero brasileño intentaremos regatear un poco con el agente en el tema del sueldo quiere un contrato a largo plazo y nos dicen que podrían aceptar un valor entre 56 y 86 millones de euros por norma general suele ser más hacia la parte alta de ese rango que nos sale ahí vamos a intentar regatear un poco el sueldo y haremos una oferta en 86 el rango alto tenemos dinero o por lo menos lo tenemos en el presupuesto de traspasos y como nos vamos a retirar la economía del equipo ya no nos importa vamos a ofrecer los 86 millones para intentar confirmar este fichaje lo antes posible a ver si lo conseguimos inscribir para el mundialito de clubes pues ahora a ver si conseguimos negociar un contrato con jose ya que parece que nuestros rivales el manchester united también están interesados en ficharlo vamos a comenzar las negociaciones viene fichado como primer portero no quiere que le hagamos ninguna promesa ni nada por el estilo eso es bueno lo que tampoco le quiero dar es un aumento anual en el sueldo prefiero pagarle un poco más desde un principio y si podemos rebajar un poco el pago al firmar también sería maravilloso un millón por ejemplo parece que no lo requiere a ver si conseguimos pagarle menos de un millón al mes estamos ya bastante cerca pero parece ser que no quiere uno con cero dos millones así que vamos a darle esa cantidad es bastante menos de lo que están cobrando algunos de los jugadores que tenemos en el equipo y vamos a pedirle también a vito roque que intente facilitar ese fichaje vamos a ver qué es lo que nos termina diciendo y nos confirma de que jose está increíblemente interesado en fichar por el city y esto es lo que os decía que es en el momento en el que milagrosamente se nos arreglan las finanzas y nos pasó igual que la temporada pasada a ver cuánto es 25 millones ya pasó la temporada pasada también estuvimos toda la temporada en negativo en el balance global y justo cuando llega todo el dinero a finales de temporada el sheik mansur decide ingresar 25 millones de euros debe ser por blanqueo de capitales o algo por el estilo son casi 200 millones que llegan de patrocinio pero al igual que en la temporada pasada nos llegan un montón de dinero que nos pone otros no sabemos a qué se refiere simplemente con 412 millones de euros que recibimos y que al ingresarlos en el banco la reseña dice otros pero tenemos dinero así que vamos a intentar mejorar cualquier instalación que podamos por ejemplo las instalaciones de entrenamiento tenemos la opción de intentar mejorarlas y a ver si también podemos mejorar algo de los juveniles no podemos aumentar el gasto de política de fichaje de juveniles eso ya lo tenemos al máximo pero el presupuesto de preparación de juveniles sí que lo podemos aumentar así que vamos a solicitar esa mejora y creo que así ya las tenemos todas solicitadas todo por lo menos lo que se refiere a instalaciones de entrenamiento y del tema de la cantera porque todo lo demás que nos permite pedir para el sistema juvenil es disminuirlo parece que nos han aceptado esa mejora en las instalaciones de entrenamiento supondrán un coste de 5 con 75 millones de euros está previsto de que esas obras finalicen en octubre también nos aumentan el presupuesto de preparación para juniors y se nos acaba de retirar también un ojeador tenemos aquí el ojeo de otro de los porteros que acabamos de ver en el listado que nos recomendaba el director deportivo vamos a ver qué es lo que le gusta a este y aquí parece que el representante podría pedir una prima de agente comparativamente alta es un portero que rinde con regularidad conoce ya el idioma muestras características resueltas así que por lo menos en el sentido deportivo es bastante bueno lo de los partidos importantes no lo tienen ni como un pro ni como un contra así que en el caso de que no terminemos fichando a jose podríamos intentar fichar a este portero del chelsea pero parece que sí que vamos a terminar fichando a jose porque como podemos ver jose acaba de aceptar el contrato y además le acaban de también de conceder un permiso de trabajo lo malo es que creo que llegará el mismo día del primer partido del mundialito de clubes porque es cuando se abre el periodo de fichajes ya no ser que nos pidan que inscribamos de nuevo a jugadores no vamos a poder inscribirlo ya que como podemos ver cuando llega jose al manchester city es el mismo día en el que nos enfrentamos al aljilal y hemos llegado al partido contra el aljilal jose ni siquiera está en la convocatoria no está ni siquiera en la plantilla que viajó al mundialito de clubes está de vacaciones al igual que también estarán me imagino que los dos que estuvieron cedidos fuera jiménez y también sesgo ribelino está algo tocado volverá al entrenamiento mañana pero nico también lo tenemos lesionado que recordemos que se lesionó en el vídeo de ayer y a nico aún le falta unos cuantos días para terminar recuperándose y creo que el nivel de energía que tiene nico es bastante más bajo efectivamente el que tiene ribelino así que va a entrar de basta al once titular y después ribelino entrará al banquillo para sustituir a john nico es que se va a quedar fuera de la convocatoria ya que con esa lesión no lo vamos a jugar para no arriesgar que se termine lesionando de más gravedad y la intención es que tampoco juegue ribelino pero por lo menos lo tenemos en el banquillo por si nos terminase haciendo falta y este va a ser el once titular para nuestro primer partido en el mundialito de clubes jugará walters en la portería luís steenberg en guardiol y seidi jugarán en la defensa de baser al medio centro con belingham y museala formando el centro del campo isner por la banda derecha jeremy pino por la banda izquierda y el liga la será el delantero centro pues comenzamos nuestra incursión en el mundialito de clubes lo que no sé es dónde estamos jugando vamos a ver si lo conseguimos averiguar y estamos jugando en francia esos son los anfitriones vamos a ver si vemos en qué estadio estamos jugando seleccionamos el partido contra el argilal y estamos jugando en el parque cini de incidane obviamente un estadio ficticio en la ciudad de rens construido en el 2024 vamos a ver qué equipo juega aquí y no juegan ningún equipo parece ser así que han creado en el fútbol manager un estadio ficticio en la ciudad de rens con capacidad para más de 42.000 espectadores en el que no juega ningún equipo para utilizarlo para el mundialito de clubes pero que ya fue construido en el 2024 volviendo al partido tenemos la primera oportunidad para marcar un gol a la salida de un saque de esquina y el liga la marca su gol número 55 de la temporada la existencia será de nuevo para marcelo seidi dándonos la ventaja temprana en este partido en el minuto 5 del encuentro aquí vemos la jugada repetida el saque de esquina lanzado por marcelo seidi y el liga la consigue rematar de cabeza batiendo al portero del argilal para darnos la ventaja de un gol a cero llegamos al minuto 9 y tenemos una nueva jugada balón parado esta vez es kirchner en que envía el balón al segundo palo pero fue bastante pasado recoge museal el rechace se mete dentro del área y kirchner llega para rematar y marcar su décimo séptimo gol de la temporada esta vez es llamar museala el que suma la asistencia y estamos ya ganando en los primeros 10 minutos por dos goles a cero y sigue así el partido se avecina una goleada vamos a ver la repetición si el defensa del argilal hubiese dejado pasar la pelota terminaría en un saque de puerta pero decidió despejar museala recoge el balón y le da la asistencia a luca kirchner para que marque el segundo gol del partido por cierto el argilal no ha rematado ni una sola vez y tenemos una nueva oportunidad marcelo seidi el que cuelga de nuevo el balón al área y esta vez el remate de cabeza de guardiol se va ligeramente desviado si no podríamos estar hablando ya del 3 a 0 antes incluso de llegar al primer cuarto de hora y podríamos seguir hablando del 3 a 0 antes del primer cuarto de hora porque tenemos de nuevo la pelota le llega a jude bellingham que envía el disparo termina rebotando en el palo finalmente despeja la pelota el argilal intentando alejar el peligro del área pero parece que vamos a tener una nueva jugada balón parado una nueva oportunidad para marcelo seidi casi igual que el que vimos anteriormente donde guardió el remato ligeramente desviado pero esta vez no conseguimos fallar estamos ganando 3 a 0 antes de llegar al minuto 15 del partido es de bastel que termina marcando el gol una nueva asistencia para museala que se la dejó de cabeza después del saque de falta lanzado por marcelo seidi aquí lo estamos viendo repetido museala en vez de buscar el remate ya que tenía poco ángulo dejó hacia atrás de cabeza para la incorporación de devast que consigue marcar su quinto gol de la temporada no llevamos ni 20 minutos los vamos a llevar ahora llevamos ya siete remates a puerta cuatro de ellos han ido entre los tres palos y tenemos un xg de 1 con 73 sin embargo el argilal no ha tenido ni un solo remate y aún ahora acaban de llegar al 40 por 100 de la posesión vuelven a bajar al 39 ahora parece que se está estabilizando un poco el partido pero seguimos teniendo la mayoría de las oportunidades haaland va a buscar su segundo gol con este lanzamiento de falta directa que el portero del argilal consigue desviar a un saque de esquina estamos en el minuto 38 del partido llevábamos tres goles en los primeros 15 minutos sin embargo después fuimos los siguientes 25 sin apenas ninguna jugada tenemos una en la que jeremy pino intenta meter el balón al área es una jugada ensayada tras el saque de esquina pero el remate se termina yendo por encima del larguero por lo tanto de momento seguimos con los tres goles de ventaja con los que llevamos desde el minuto 15 del partido estamos ya acercándonos al descanso y nos vamos a ir al vestuario ganando por tres goles a cero con un gol de erling haaland un gol de luca gisner y un gol de debas dos asistencias fueron por parte de jamal museala y una por parte de marcelo seidi el argilal parece que va a tener su primera oportunidad pero marcelo seidi consigue despejar de cabeza y ahora jeremy pino derriba un jugador del argilal dentro del área pero finalmente el árbitro no pinta penalti ni nada por el estilo así que tenemos la oportunidad de lanzarnos a la contra es museal el que avanza con la pelota lleva dos asistencias ahora parecía que quería su gol pero no lo va a conseguir o por lo menos no de momento el balón le llega ayer emipino y al final llama al museal así que se va a llevar su gol es su décimo noveno de la temporada y teniendo en cuenta el resultado que tenemos actualmente y que tenemos dos partidos más por delante con tan solo un par de días en medio de cada partido puede ser el momento de empezar a darle descanso a algunos jugadores ya pensando en el partido contra el porto que es el siguiente que jugaríamos en esta fase de grupos del mundialito de clubes ahí estamos viendo la repetición del gol la asistencia de jeremy pino el gol de jamal museala y no creo que tardemos mucho en empezar a realizar algunos cambios ahora tenemos una nueva jugada a balón parado y es una copia del primer gol prácticamente solo que en el lado contrario del campo en la portería opuesta marcelo seidi envía el balón al área tras un saque de esquina y el hija la marca el quinto gol del partido el segundo en su cuenta personal su gol número 56 de la temporada y también es la segunda asistencia para marcelo seidi en este partido y si teníamos la intención de sustituir a erling haaland ahora vamos a tener que esperar porque lleva dos goles no le queremos tampoco quitar la oportunidad de marcar un hat-trick no tenemos a nadie que esté particularmente cansado recordemos que venimos de tomar un breve descanso aunque muchos jugadores han jugando en partidos internacionales pero ya hace más de una semana que terminaron esas convocatorias así que tú pudieron descansar un poco antes de este partido de todos modos vamos a hacer algunos cambios se suelen cansar bastante más los jugadores de la banda así que entrará sader por la banda derecha vito roque por la banda izquierda bernard y como lateral derecho y benjamín martínez para jugar como lateral izquierdo nos queda un posible cambio ya que en el mundialito de clubes también son cinco así que ese queda reservado para que en el caso de que hagan consiga marcar el hat-trick poder sustituirlo incorporando a van der ley queda media hora para que finalice el encuentro vamos a darle un elogio a los jugadores ya que no hemos permitido ni un solo remate del argilar ahora es ronaldo saeder el que sale con el balón entrega la pelota para vito roque que se mete dentro del área musiala buscaba su segundo gol del partido pero estrella el balón en el palo recoge rechace ronaldo saeder que se va a buscar línea de fondo pero el toque no fue bueno y le dio la pelota al argilar recuperamos la pelota pero alguien le debería decir a vito roque que la portería está hacia el otro lado ahora es el argila el equipo que sale al ataque con lautaro martínez al frente pero recuperamos de nuevo el balón y vito roque esta vez sí que está corriendo hacia el lado que tendría que correr puede optar por el remate pero tiene a el injalan también metido en el área mete un centro bastante pasado que le llega a ronaldo saeder ronaldo saeder deja atrás para debás que marca su segundo gol del partido para darnos una ventaja de seis goles a cero en el minuto 66 del partido y después de ver el centro de vito roque que había sido bastante pasado llegando casi a salirse por el otro extremo del área pensé que íbamos a perder esa oportunidad de hecho aquí vemos el remate o mejor dicho el centro de vito roque saeder lo hizo muy bien para dejar atrás viendo la incorporación de debás y el disparo de debás la verdad simplemente tenía que buscar un hueco en el que no había ningún jugador del argilar para terminar marcando ese 6 a 0 ahora recibe bernarcic estamos en el minuto 68 del partido combina con steinbergen recibe de nuevo bernarcic ahora es bellingham el que se incorpora a la jugada intenta hacer el cambio de banda parecía que lo iba a atrapar el jugador del argilal pero al final musea la suma una nueva asistencia es un hat-trick de asistencias para llamar musea la un hat-trick de goles para el link a la si no se lo anulan y no se lo anulan parecer no parecía que estuviesen fuera de juego ni nada por el estilo por un momento pensé que aquí el pase de de bellingham no había sido bueno que lo iba a interceptar el defensa del argilal pero finalmente llegó musea la para dejarla de cabeza para el ligarán y ahora sí que lo vamos a sustituir para que se lleve su ovación tras haber marcado el hat-trick y ahora vamos a ver la jugada repetida con el posible fuera de juego y como podemos ver había un jugador que estaba bastante más retrasado que el link haaland por lo tanto el gol sube al marcador y es el momento de darle un poco de descanso a el link haaland que entre van der ley en su lugar para estos últimos 20 minutos que quedan para finalizar el partido el argilal sigue sin haber rematado ni una sola vez a nuestra portería ni por dentro ni por fuera así que parece que está siendo un partido bastante cómodo para nuestra defensa ahora es martínez el que tiene la pelota casi la pierde pero la recupera de nuevo finalmente le llega musea la que quiere marcar su segundo gol del partido el portero lo hace muy bien para desviar el balón a un saque de esquina y esta vez será benjamín martínez el encargado de lanzarlo porque ya no está marcelo seidi en el terreno de juego juega el balón al segundo palo despeja la defensa del argilal recoge el testigo ronaldo saeder que mete el pase de nuevo hacia el área parecía que musea la se había quedado pillado y finalmente es benjamín martínez el que marca van derle y le da la asistencia y quiero ver la repetición para ver qué le pasó ahí a llamar musea porque parecía que se quedaba parado dentro del área y es como pienso diremos que simplemente estaba cubriendo la pelota que estaba aguantando el balón por así decirlo para permitirle la llegada a ronaldo saeder y aquí lo vemos una vez más y eso es precisamente lo que estaba haciendo una vez que ronaldo saeder recoge la pelota se la entrega van derle que estaba de espaldas a portería pero se incorporaba martínez después de haber lanzado el saque de esquina y consigue marcar el 8 a 0 en nuestro primer partido en este mundialito de clubes nos acercamos ya a los últimos minutos del partido el argilal ha tenido un remate ha ido a puerta pero no lo hemos visto en ninguna jugada nosotros llevamos 29 remates 16 a puerta y hemos conseguido una victoria récord tras haber finalizado el partido con el 8 a 0 y precisamente era el argilal el que tenía el récord anterior después de haberle ganado por nueve goles a dos en el mundialito de clubes del 2029 al outland city sin embargo ahora le sacamos un gol de ventaja a ese récord ellos ganaron por siete goles nosotros ahora les ganamos al argilal por ocho lo que no entiendo es por qué hemos pegado un bajón en el ranking de clubes europeos estábamos segundos y hemos caído una posición hasta la tercera sin embargo es en una temporada en la que hemos ganado la liga de campeones y la temporada pasada que también cuenta para el coeficiente habíamos terminado como finalistas hemos avanzado hasta el siguiente partido no lo vamos a jugar en el vídeo de hoy pero vamos a ver cómo están las cosas en los grupos hasta ahora como podemos ver en el inter está ganando tras dos jornadas en el grupo a con seis puntos el river y el algarrafa tienen tres puntos cada uno y el pumas tiene cero puntos en el grupo b tenemos al único clasificado de momento el borussia dormund con seis puntos el ajax está segundo con cuatro puntos el flamengo está tercero con uno y el alitihad está en la cuarta posición con ningún punto en el grupo c tenemos al paris saint-germain y al arsenal tras una jornada que están empatados con tres puntos cada uno seguido del huida de casa blanca y el toronto fc que tienen cero puntos en nuestro grupo estamos liderando debido a la diferencia de goles ya que estamos empatados a puntos con el porto el alagli está tercero el ágil al estado cuarto y en el otro partido que fue entre lo porto y el alagli terminó ganando el porto por dos goles a uno y recordemos que el porto será nuestro siguiente rival en esta fase de grupos en el grupo e están empatados a puntos el real madrid y el niza tienen tres puntos cada uno y terceros y cuartos está el real saldeck y el colo colo que no tienen ningún punto en el grupo efe son el bayern y el milán los equipos que tienen tres puntos con el atlético nacional y el far rabat están con cero puntos el lille y el barcelona tienen también tres puntos cada uno y teniendo en cuenta que está aquí el lille pues me imagino que también estará nuestro jugador benjamin sesco en ese grupo con cero puntos tenemos a esperanza de tunis y al boca juniors en el grupo h está el monterrey liderando con tres puntos segundos y terceros tenemos al al názar y al botofogo que tienen un punto cada uno y cuarto está el outland city que no tiene ningún punto y así es como está la fase de grupos actualmente justo cuando estamos a punto de jugar el partido contra lo porto y eso será lo que veamos en el vídeo de mañana pero por cierto mirando los estadios en los que vamos a jugar ya jugamos en el parque zinidin zidán ahora vamos a jugar en el estadio thierry enrique tampoco tiene ningún equipo que juegue ahí de manera permanente este estadio está en niza y tiene más o menos la misma capacidad que vimos anteriormente en el parque zinidin zidán así que parece que se está inventando el fútbol manager estadios para disputar esta fase de grupos del mundialito de clubes y también fue construido en el 2024 en el mismo año incluso el aforo es muy parecido entre los dos estadios como podemos ver 42 mil 400 tenía el parque zinidin zidán sin embargo en el estadio donde jugaremos contra el alakli sé que iba a ser un estadio normal porque está llamado estadio comunidad de lens pero como podemos ver no tiene tampoco ningún equipo también fue creado en el 2024 y también tiene una capacidad poco por encima de los 42 mil espectadores habiendo estadios reales que se podrían usar no sé por qué hay tanto estadio inventado para jugar este campeonato pues como hemos dicho los dos partidos de mañana serán contra el porto y contra el alakli para finalizar ya la fase de grupos del mundialito de clubes esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo si es así dejarlo me gusta no olvidéis suscribiros al canal para contenido diario sobre el juego del fútbol manager una vez más muchas gracias por haberme acompañado durante el vídeo de hoy y espero veros mañana con un nuevo capítulo